Desde que el Código Penal del Estado estableció el delito de peligro de contagio en el artículo 337, en la entidad se indagan nueve casos por parte de la Fiscalía General de Justicia relacionados al COVID-19. Fue el 29 de junio del 2020 cuando se adicionó esta medida ante la contingencia por el coronavirus, que dicta que si alguien padece una enfermedad transmisible y grave y con conocimiento y dolor pone la salud de otra persona en peligro por medio de un contagio, se aplicará una sanción que involucra incluso la cárcel. Este dictamen se presentó ante la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en medio de la contingencia por el COVID-19 a cuatro meses de declararse la emergencia en el estado. Según estadísticas de la Fiscalía de Justicia, en agosto del 2021 se abrieron las primeras carpetas de investigación por dos casos, después se registró uno más en diciembre, mientras que en el 2022 la cifra subió a cinco casos. En tanto, un caso más se investiga desde enero del presente año 2023. Las sanciones relacionadas al delito de peligro de contagio van desde tres meses a tres años de prisión, además de una multa de 100 a 400 cuotas. Aunque si se trata de una enfermedad incurable o que cause daño permanente, la sanción se incrementará. Con información de César Cubero, TV Diario.